A continuación, programa recreativo, acto para todo público. Los hechos expuestos en este programa están basados en mitos, leyendas e historias que sucedieron, suceden e infortunadamente podrían llegar a sucederte. Una de las historias más perturbadoras en la industria del entretenimiento es sin duda Hello Kitty, lo que empezó como un monedero de vinilo para niñas en 1974 se convertiría en una de las marcas más conocidas a nivel mundial. Una gatita blanca con forma antropomorfa, que carece de boca y suele llevar diversos adornos en su oreja izquierda, es un personaje ficticio creado por la diseñadora Yuko Chimizu en la década de los 70's para la compañía japonesa Sario, vendiendo millones de euros cada año. Pero la historia de este personaje va más allá de una simple creación, ya que existe una leyenda urbana que ha trascendido a través del tiempo. Hoy presentamos... El diabólico origen de Hello Kitty La historia afirma que la hija de la diseñadora de Hello Kitty, quien tenía 14 años, sufría de un cáncer terminal de boca que la tenía en estado vegetativo. Lamentablemente para ambas, los médicos dijeron que se encontró muy tarde y no se podía hacer nada por la condición de la niña, a quien le quedaba poco tiempo de vida. La mujer devastada hizo todo lo posible para salvar a su amada hija, pero no encontró un milagro en ningún lugar. Ante la desesperación, tomó la terrible decisión de hacer un pacto con el diablo, realizando cultos satánicos y adoración al demonio, a cambio de devolverle la salud a su hija. Así que una noche, se armó de valor y empezó a evocar las tinieblas. Lucifer se mostró ante ella e increíblemente no le pidió su alma, ni siquiera la de su hija. A cambio, le implantó la necesidad de crear un personaje y una marca para que fuera famosa en todo el mundo. La hija de esta mujer se recuperó con el pasar de los días. Los médicos quedaron sorprendidos ante tal acontecimiento. Un día, decidida a saldar su pacto, se encerró en su cuarto y se dispuso a dibujar. La mujer eligió al símbolo de un gato para el personaje, ya que estos animales tienen una connotación mística, puesto que en la antigüedad se les consideraba las autoridades del inframundo. Debido al calvario que vivió su hija, durante años, la diseñadora creó el personaje sin boca para recordar el pacto que había hecho, y como nombre, usó dos palabras chinas, Hello Kitty, cuyo significado es Hola Demonio. A partir de su creación, llamó mucho la atención del diseño y pronto se empezó a vender teniendo una alta aceptación por las personas y generó millones en pocos días. Es así que surge la leyenda de este personaje tan emblemático. Lo más extraño es que no se encuentran muchos datos en la biografía de la diseñadora. No se detalla sobre su familia y menos de una que haya sido sanada milagrosamente del cáncer. En varios cultos satánicos, se tatúan la palabra Kitty en su piel, y en algunos videos que circulan por internet, se han llegado a ver imágenes de este personaje en algunas misas negras, lo cual resulta bastante aterrador. O por lo menos eso es, lo que la gente cuenta. O por lo menos eso es, lo que la gente cuenta.